No sé si hay clase de niños, ¿sí? ¿Sí? Ok, pueden pasar los niños a sus clases. Y entonces, pues, mi papá tuvo que ir a predicar en la iglesia de Browntrell, y entonces, pues, ya están conmigo, ya les tocó. Entonces, hoy vamos a estar en el libro de Génesis, y vamos a estar en el capítulo 3. Entonces, yo casi siempre me gustan más los sermones, pero también miro que hay necesidad de las clases. Pero para mí los sermones, pues, yo escribo todo el sermón en completo, y luego, pues, lo trato de memorizar, y luego lo leo, ¿verdad? Pero para las clases, con los jóvenes, con nosotros, pues, eso no es lo que hago. Lo que hago es, trato de tener una conversación con ustedes, porque cuando son los sermones, yo pienso que es más como una exhortación, ¿verdad? Pero para las clases es una conversación, y entonces, por eso no lo tengo escrito, nomás tengo mis puntos. Entonces, si me sale un no speak Spanish, o si un Spanglish, entonces, allí disculpa, porque, pues, a mí me gusta más el inglés, pero también es un poco duro para mí el español. Entonces, vamos a estar allí en Génesis 3. El domingo pasado, que estaba allí con los jóvenes, antes de leer, estábamos hablando sobre el propósito, o uno de los propósitos del Antiguo Testamento. Y estábamos hablando de que el Antiguo Testamento tiene uso para evidencia, que hay evidencia en el Antiguo Testamento para aprender sobre el Nuevo Testamento. Y estábamos hablando de que el Nuevo Testamento nomás se escribió en unos 100 años, ¿verdad? Pero con el Antiguo Testamento, ahora tenemos miles de años de evidencia de que Jesús iba a venir. Y estábamos hablando que había 351 profecías que se escribieron miles de años, que estaban hablando de Jesús. No nomás de que Jesús iba a venir, sino las cosas que Jesús iba a hacer. Tenemos cosas, profecías que eran, estaban hablando de que cuando Jesús iba a estar en la cruz, iba a ser ofrecido vinagre. También tenemos que, no me recuerdo exactamente, pero en el Antiguo Testamento dice que tu Rey humilde va a venir sobre un asno, ¿verdad? Cosas que Jesús cumplió. Y entonces, eso es uno de los propósitos del Antiguo Testamento. Evidencia, no nomás de Jesús, sino de nuestra creencia, ¿verdad? Pero también nosotros hemos hablado aquí que el Antiguo Testamento también es un ejemplo. Que hay ejemplos de los reyes, que ellos hicieron tantas cosas. Y también hay ejemplos de los héroes que tuvieron tanta fe. Y también las personas que cayeron, ¿verdad? Personas como Rey Salomón, que tuvieron tanta sabiduría, pero fracasaron, ¿verdad? Y entonces, hoy vamos a estar leyendo en Génesis. Y en realidad, vamos a ver cuatro historias. Cuatro historias. Y en el Antiguo Testamento, otra razón del Antiguo Testamento para adquirir sabiduría. Y entonces, hoy vamos a estar mirando ejemplos de situaciones que a lo mejor puedes pensar, esto pasó miles de años, hace miles de años. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero hay sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer ahí, en Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice, Entonces, el título, como pueden mirar, La Responsabilidad del Pecado. Y como mi primer punto, lo tengo así. Necesitamos saber lo que Dios requiere de nosotros. Adán y Eva tuvieron un solo mandamiento, ¿verdad? Que no coman de ese árbol, que no coman de ahí. Y nosotros también tenemos los mandamientos, ¿verdad? Que tenemos en el Nuevo Testamento, mandamientos que nosotros no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque son límites que Dios ha puesto. El límite de Adán y Eva era, Tú no vas a comer del árbol. Y para nosotros tenemos límites, Cosas como, No matarás, no hurtarás, No dirás falso testimonio. Pero, lo que quiero que entendamos, ¿Cómo vamos a saber los límites de Dios Si no los estudiamos? Si no abrimos nuestras Biblias. Entonces, la pregunta para ahorita, ¿Quién ha leído desde Génesis hasta Apocalipsis? Alce la mano, alce la mano. Desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces, a ver si algunos más alzan la mano. ¿Quién ha leído desde Mateo a Apocalipsis? ¿Algunos más? ¿Algunos más? ¿Sí? Bueno, la razón de que les pregunto es porque En el panorama, seis meses ya pasaron. Ya hemos estado haciendo el panorama seis meses. Y me da gran gozo de que tenemos como unas seis familias Que tomaron el tiempo y el deseo para leerlo todo. Y entonces, en seis meses ya han leído todo, Desde Mateo a Apocalipsis. Y no nomás leído, sino analizado, con preguntas, ¿verdad? Mirando, de Mateo a Apocalipsis. Como hace unos seis meses empezamos. Y mira que ya hemos terminado. Nomás unos seis capítulos cada semana. Y entonces, se ponen a pensar. ¿Ya cuántos años tenemos bautizados? ¿Ya cuántos años tenemos en la creencia? Pero todavía no hemos hecho esto. Entonces, mi sugerencia. Necesitamos leer la Biblia para poder entender los mandamientos. Primer punto. Necesitamos saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Te puedes imaginar que si Eva no supiera lo que era el pecado? Que si no supiera lo que era el único mandamiento que Dios había puesto. Imagínate si Jehová no estaba hablando con ellos. Porque allá en el principio dice que Jehová, Dios, estaba paseando por el aire libre. Y entonces, ahí es una conversación. Cuando Adán y Eva querían hablar con Dios, pues Jehová estaba allí para hablar con ellos. Pero nosotros también tenemos esa habilidad, ¿no? Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Pero ¿cómo habla Dios con nosotros? Por medio de la Biblia, ¿verdad? Por medio de la Biblia. Entonces, nos estamos cortando de la relación si no estamos leyendo. Y necesitamos saber lo que Dios requiere de nosotros. Para que nosotros digamos, como en el versículo 3, dice, Eva dijo, no comeréis de él, porque Dios dijo, no comeréis de él, no lo tocaréis, para que no muráis. Porque va a venir el tiempo que las personas, que hasta el diablo, que las tentaciones van a venir. Y nosotros deberíamos de ser como Eva y decir, mira que Dios me ha dicho que no puedo hacer esto. Dios me ha dicho que no puedo robar. Dios me ha dicho que no puedo hacer tantas cosas, porque son su límite. Necesitamos saber lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Ahí en el versículo 4, donde dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuerra, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Primer punto que vimos, necesitamos saber lo que Dios requiere de nosotros. El segundo punto, la responsabilidad de tu pecado no cae en tu ambiente. Y eso es una perspectiva que necesitamos tener nosotros. Que en la situación que yo me encuentro, o el ambiente que yo me encuentro, no es la causa de tu pecado, no es causa de que, la razón de que caíste. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice, no matarás al menos de que algo, ¿verdad? Cuando Dios estaba hablando con Adán y Eva, les dijo, no comeréis del árbol, pero no dijo, no comeréis del árbol al menos de que te tienta la serpiente. Tampoco dice, no comeréis del árbol, al menos de que tu esposa te dé el fruto. Y entonces, allí tenemos el ejemplo. Que muchas veces podemos pensar que si mi ambiente y mi situación sería diferente, yo no hubiera pecado. En las clases de la universidad, una de las clases que te requieren que tomes, es una sobre la filosofía, ¿verdad? También como la de ética. Y una de las preguntas que a veces quieren preguntar es, si estoy robando a un banco, estoy haciendo algo inmoral. Pues, sí, ¿verdad? Estás haciendo algo mal. Y ellos siempre quieren desviarse de la Biblia, ¿verdad? Y ellos andan diciendo que es de tu ética moral. Pero, ahora le siguen con este comentario. Si yo estoy robando a un banco para poder pagar las cosas de mi hijo que está en el hospital, ¿todavía estoy haciendo algo malo? Sí, ¿verdad? Porque en la Biblia no dice, al menos de que andas en esta situación, te doy la opción para pecar, ¿verdad? Dice, no harás esto porque esto es mi límite, pero nunca en la Biblia dice, al menos de que esto esté pasando. También en el trabajo, si estoy robando, pero la situación es porque, mira, tengo los niños en la casa y de verdad que sí, les quiero dar de comer o algo y que algo malo está pasando con las finanzas. Necesito robar para hacer esto. Y a veces, ¿qué diríamos? Dios, ¿por qué me has puesto en esta situación donde no tengo opción más que pecar? Es la responsabilidad del pecado. La queremos echar a la situación, la situación a Dios, como Adán lo hizo. Dijo, Dios, tú me has dado esta mujer y ahora por causa de eso, por causa de lo que tú me diste, mira, yo estoy pecando. Y entonces, la situación o el ambiente que te encuentras no es el caos de tu pecado. Otro ejemplo, si miramos el teléfono, pues, en esta generación hay tantas cosas que podemos encontrar buenas y malas en el teléfono, ¿no? Cosas buenas como la Biblia, unos estudios y también cosas malas, cosas como la pornografía. Y podemos decir, pues, mira, si yo no estuviera en esta generación donde el teléfono existiría, pues, yo estaría diferente, ¿verdad? Que yo no debería, yo no hubiera caído en ese pecado porque, pues, la situación me ha causado a caer. Bueno, pues, cuando fuimos, yo y Molly, una vez, como hace unos seis años, yo creo, fuimos a la reunión de jóvenes allá en México y nos contó la historia de que el predicador había ido a una congregación y que un niño, o bueno, pues, no un niño, un joven, unos 20, 25 años, le había pedido por el contacto del teléfono y, pues, el predicador se lo dio. Y aunque sabemos que a lo mejor en México no tienen el teléfono más reciente, ¿verdad? Pero todavía casi todos tienen uno en pantalla y, pues, el muchacho de 20, 25, sacó uno, no bien viejito, de botoncitos, ¿verdad? Y, pues, ya sabemos que para las generaciones más recientes, más nuevas, pues, ellos valoran que, pues, cómo se miran. Y entonces, pues, teniendo eso, es un poco raro, ¿no? Y entonces, el predicador de curiosidad le preguntó, bueno, pues, ¿por qué tienes eso? Y el muchacho le dijo, pues, mira, yo tengo una adicción, o, pues, yo tenía una adicción a la pornografía. Y entonces, lo que él dijo es, yo no me siento confiable con este de pantalla, entonces, me voy a cambiar y voy a agarrar uno más de botones. Está tomando responsabilidad, ¿no? No nomás diciendo, pues, mira, estoy en esta generación, tengo los teléfonos y, pues, me tocó la mala suerte y ahora voy a pecar, ¿verdad? No, sino que está evadiendo el pecado. Y entonces, el segundo punto, la responsabilidad del pecado no es por tu ambiente. Porque podemos decir que la culpa es de los que están alrededor de mí. Y que podemos decir que la culpa es de que Dios, que ha puesto estas personas delante de mí. Pero, no podemos culpar a Dios. Si leemos allá, en Santiago 1.13, dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Quiero que nos enfoquemos aquí para que vayamos al próximo punto. En el 14, dice, Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y pues, puedes decir, yo no miré eso en Génesis, pero, si lo leemos bien, es exactamente lo que pasó con Eva. Génesis 3.6 Primero, Y vio la mujer que el árbol, primero, era bueno para comer. Segundo, y que era agradable a los ojos. Y tercero, y árbol codiciable de su fruto, y comió. Entonces, vamos a la excusa que dio Eva, en el 3.13, donde dice, Entonces, Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Entonces, el primer punto que vimos, necesitamos saber lo que Dios requiere de nosotros. El segundo punto, La responsabilidad del pecado no cae en tu ambiente. Y el tercero, La responsabilidad del pecado no cae en las otras personas. Si miramos lo que hizo a Eva, pues, le dio la responsabilidad a la serpiente. Y bueno, sí tuvo una parte de la responsabilidad. Pero lo importante, Al final del día, Eva, miró el fruto, lo quiso, y se lo comió. Entonces, ¿Puede decir que 100% de la responsabilidad cayó en la serpiente? Pues no. Pero, si necesitamos ver eso. Si seguimos leyendo, después de que dijo que la serpiente me engañó, el 14 dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues allí, una de las profecías de que yo estaba hablando, ¿no? Una de las 351, de que la serpiente y la mujer van a estar en enemistad. Pero también, para el punto, Jehová sí miró, es la responsabilidad también de la serpiente, ¿verdad? Pero también, la responsabilidad cae en Eva. Porque como dijimos, al final del día, aunque la serpiente te intentó, te hizo tantas cosas, Eva, personalmente, tomó la fruta, el fruto, y comió. Entonces, la responsabilidad, no es nomás de las otras personas. Porque cuando fallamos y cuando pecamos, puede ser muy fácil de decir que las otras personas fueron los culpables. Un ejemplo, cuando en el trabajo hay alguien que de verdad que sí, pues te odia, lo podemos decir así, que te odia. Muchos hermanos a mí me han dicho de que en el trabajo, nomás por ser cristianos, por ser positivos, por ser buenos, que a alguien le cae mal eso. No sabemos por qué, pero pues así es. Entonces, allí es que, es el odio. Y entonces, la persona, ¿qué hace? La persona que le está odiando al cristiano, le está diciendo, pues, maldiciones, está haciendo cosas, groserías con él, a lo mejor hasta le anda pegando un poco. Y entonces podemos decir, ya estoy harto, de esto y voy a pecar contra esta persona, ¿verdad? Pero no sería mi culpa, porque mira todo lo que él me hizo. No soy responsable por el pecado, sino él es responsable por mi pecado. Y así no es. Así no debería de ser tampoco. Diciendo que, mira, yo traté de ser bueno, pero mira, alcancé mi límite y ahora que voy a pecar contra él, pues, no es pecado. Sino que es el pecado de él, no es mi responsabilidad. Pero, ¿quién es el más grande ejemplo de una persona que tomó todo contra él? Pues Jesús, ¿no? Él también, escupido. Él también, maltratado. Él también, menospreciado, pero mira que nunca en el Nuevo Testamento dice que va a pecar contra las personas que le hicieron esto. Si Jesús quería que los ángeles vinieran del cielo y que atacaran a todas las personas del mundo, ¿él lo podría hacer? Sí, ¿verdad? Allí tenemos el ejemplo de que no importa cuánto las personas te tientan, que tantas las personas te seducen, que tantas las personas te hagan estas cosas, tú al final del día andas como Eva. Puedes decidir tomar el fruto o no hacerlo. Y entonces, el tercer punto, la responsabilidad del pecado no es de las otras personas. Vamos a leer allí también Gálatas 6-7. Gálatas 6-7 donde dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo se agarremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, necesitamos seguir en ese camino. Pero ahora, no nomás voy a hablar de la responsabilidad, porque, ¿qué tiene que ver de la responsabilidad del pecado? ¿Por qué andamos hablando de esto? Si andábamos hablando de la sabiduría del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no es nomás para decirte que, mira, tú has pecado, pues, ponte a sentirte mal, ¿verdad? No, sino que es para seguir adelante, que cuando tú tomas responsabilidad por tus pecados, por tus acciones, podemos llegar al arrepentimiento. Y eso es lo importante. Pero, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al bautismo, estamos tomando responsabilidad por nuestros pecados, ¿verdad? Estamos arrepentidos. Y cuando llegamos al bautismo, sí, estamos arrepentidos, tomamos responsabilidad. Pero ya cinco, diez, veinte, treinta años después, pues, ya a lo mejor es un poco difícil tomar responsabilidad por tu pecado, ¿no? Pero vamos allá en Segunda de Reyes 22.8. Segunda de Reyes 22.8. Y esta es la historia de Josías, un rey que desde los ocho años empezó a reinar. Entonces, para este punto es, cada uno tiene una responsabilidad por sus acciones. Segunda de Reyes 22.8. Entonces, dijo el sumo sacerdote Ilcias al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isilias dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Así mismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo, El sacerdote Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Dios bendiga su palabra. Entonces, este punto, cada uno tiene una responsabilidad por sus acciones. El rey Josías empezó a los ocho años el reinado muy, pues ya ni es joven, muy niño, en verdad. Y cuando llegó el tiempo para aceptar que él había hecho pecado, él no lo trató de evadir, porque él sí dijo, pues mira, que mis papás, que nuestros papás no han estado sirviendo a nuestro Dios, pero yo voy a ser diferente, yo voy a tener la responsabilidad de mi pecado y me voy a acercar a Jehová. ¿Qué le dijo a los sacerdotes? Le dio una orden y le dijo, ida a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo porque la ira de Jehová es grande. Y esto es lo que necesitamos entender. Que Dios ha puesto los límites y que no necesitamos evadir la responsabilidad nomás porque decimos que es causa de mi ambiente, que no es causa, que es causa de las personas que están alrededor de mí, sino que tenemos que tomar esa responsabilidad por nuestras acciones porque Dios ha dicho, tengo límite y si lo cruzas tenemos que venir a cuentas. Cuando estábamos una vez en una de las reuniones en la casa, creo que, no, no me recuerdo, pero la hermana Aide nos había dicho que otra razón de los antiguos, otra razón de que está el Antiguo Testamento es porque tenemos ejemplos y que es para que no nos aprovechemos de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa sangre de Jesús que, pues sí, nos limpia, pero llega un momento de que caemos en el pecado, caemos en el pecado, caemos en el pecado y si es pecado de muerte, pues ya tenemos problemas, ¿verdad? Porque sí, podemos tomar responsabilidad por nuestras acciones y llegar al arrepentimiento, pero si no hay un cambio, si no hay una decisión de tratar de evadir el pecado, pues ¿de qué sirve? Y entonces, la última historia, Génesis 39, 7, la historia de José, Génesis 39, 7, dice así, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió el cuarto punto deberíamos de evadir el pecado el ejemplo de José que miramos si él hubiera caído en la tentación de esta mujer podía haber usado la misma excusa de Adán y Eva aunque no sean lícitas las excusas las podía haber hecho ¿no? Dios esta posición que tú me has dado mira que ahora he atraído los ojos de esta mujer y ahora pues es tu culpa por esta situación que yo tengo ¿verdad? o como la excusa de Eva señor la mujer me atraió me sedució pero eso no es lo que hizo porque él sabía que pues esos no son excusas para hacer el pecado como dijimos el mandamiento de Dios no dice no hagas esto al menos de que otro no dice no hagas esto entonces que hizo José dijo como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios como haría este mal no importa el ambiente no importa las personas tú tienes que ser responsable de tu propio cuerpo porque al final del día como Eva si fue tentada pero al final del día ella tomó el fruto y se lo comió necesitamos seguir en esos pasos y ya para concluir los cinco puntos primero necesitamos saber lo que Dios requiere de nosotros como vamos a poder decirle como José diciendo como haría yo este grande mal si en realidad ni conozco la Biblia el segundo la responsabilidad del pecado no cae en tu situación y tu ambiente si puede ver la pobreza si pueden haber situaciones difíciles pero nomás porque hay difíciles situaciones no significa que es lícito pecar el tercero la responsabilidad no cae completamente en las otras personas es muy fácil decir cuando estás en un grupo que el grupo falló y pues no es mi culpa no es mi culpa que hicimos mal sino a veces pues dices mira este que no hizo su parte pero al final del día también nosotros tenemos la responsabilidad entonces el cuarto punto cada uno tiene una responsabilidad por sus acciones y la razón de que decimos esto es necesitamos tomar responsabilidad para llegar al arrepentimiento para llegar a la relación con Dios y entonces el fin podemos evitar el pecado necesitamos ser prudentes como José diciendo como voy a hacer este grande mal como yo pecaría contra mi Dios y entonces nomás les dejo con este versículo Santiago 1 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Dios bendiga su palabra vamos a ponernos de pie para cantar